Todo contento llegó el fin de semana, cuando la gente las casa del oficio Unos se quedan a descansar en casa, y otros se van a brindar con los amigos Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa ¡Sabroso! Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y doy a ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena ¡Dani Daniel! ¡Abrega! ¡Aquí me desnudo! Y la rutina es igual nunca se acaba, primero es el trabajo y después es el bateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia, y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y doy a ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena Y desde vendrede... No hay un gatillo, Heaimeí mi desnudo, hasta la semana Me��, cum acabo de comer la cumbia sabrosa Y hierna suelta, yo soy feliz bailando la cumbia sabrosa Y light evolución agua-tri hating la cumbia, Institute yucky, por ejemplo En cada huid h baskero Sin았는데, cap mata de propias Sin ondaRightahlame, son matan постав6